La Negra Bola La Negra Bola me dijo que se iba a pasamarán Y que iba a bailar la rumba, la rumbina de verdad ¿Qué será que tendrá la Negra Bola? ¿Qué será que tendrá la Negra Bola? Mi corazón está triste, se acabó ya de alegría Se va a virar y grita con la que fuera la vida mía ¿Qué será que tendrá la Bola? ¿Qué será que tendrá la Bola? ¿Qué será, qué será? No me gusta que será Es que mi negrita sola se me fue a Sabana ¿Qué será que tendrá la Bola? ¿Qué será que tendrá la Bola? ¡Viva! 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 Vaya o te practico, el vivo suite siempre compay ¿Qué se va? 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 ¿Qué se va?